dios les bendiga a todos como están bienvenidos como siempre a este canal disculpen los ruidos recuerden que estamos al aire libre para variar de ambiente les invito a todos a que se queden hasta el final del vídeo para que adquieran la información que necesitan sobre este tema el tema sobre el cual vamos a hablar es acerca de algunas algunos factores que pueden provocar lesiones en un pitcher ya que un prospecto me escribió en tiktok que hago un vídeo relacionado a las lesiones como les dije que desea hasta el final del vídeo para que se documenten acerca de este tema este tema es de mucha importancia para muchos prospectos para muchos atletas no solamente para los peloteros ni para los pitchers sino para todo atleta porque los atletas mayormente están expuestos a lesiones hasta trabajadores normal que no son atletas están expuestos a lesiones pero en este caso nosotros nos vamos a dirigir en torno al deporte y en torno a los peloteros en específicamente a los pitchers el primer factor del cual les voy a hablar acerca de lo que puede provocar una lesión en un pitcher es tener una mala mecánica una mala mecánica le puede provocar una lesión porque porque está haciendo los movimientos incorrectos y los movimientos incorrectos llevan al músculo a sufrir ciertas molestias porque el movimiento incorrecto provoca que el músculo se force demasiado usted tiene que esforzarse mucho cuando tiene una mala mecánica y está haciendo un mal movimiento otro factor que puede provocar lesiones es lanzar de forma incorrecta tener un mal ángulo del brazo dejar el brazo muy bajito empujar la pelota o voltear el brazo o hacer o hacer cualquier cualquiera de esas acciones incorrectas este tipo de cosa va a provocar lesiones porque como les dije anteriormente usted está forzando su brazo en este caso de en extremo y al forzarlo en extremo esto puede provocar automáticamente una lesión el usted empujar su brazo usted le está haciendo demasiada fuerza a su brazo le está forzando está forzando su codo si usted lanza solamente utilizando más el hombro sabe que está forzando el hombro y esto automáticamente le puede ocasionar una lesión realizar entrenamientos incorrectos aplicando una mala técnica esto puede afectarle bastante a un atleta porque le puede provocar una lesión porque está exponiendo al músculo a cosas negativas a cosas incorrectas también herir al gimnasio y trabajar de forma incorrecta que esto va esto es una parte de hacer los entrenamientos de mala manera esto también le puede provocar una lesión y en el gimnasio le puede provocar una lesión seria porque usted está entrenando con pesas y el que no sabe aplicar el uso de la pesa de forma correcta se puede lesionar usted tiene que llevar un orden y saber qué cantidad de libras va a levantar hay mucho que por ejemplo en hombros se ponen a levantar más libras de la cuenta y sufren ciertas lesiones también para el se ponen a trabajar con más libras de la cuenta y esto le provoca lesión es importante tener una rutina siempre les digo me pueden escribir por instagram para facilitarles rutinas o me escriben al whatsapp pero tengan paciencia porque tengo muchos mensajes y poco a poco es que les voy contestando hasta aquí fue esta recomendación espero que les haya gustado recuerden siempre suscribirse y mantenerse perseverando en dios mantenerse con paciencia creer en que dios puede hacer un milagro en su vida y mantener una mentalidad positiva recuerden que dios lo puede todo y la última palabra la tiene él no importa que un scout un entrenador o cualquiera lo desprecie el que sabe es tío porque si dios tiene que quitar a esa persona para hacer cumplir sus sueños dios lo hace porque de jehová es la tierra y su plenitud el mundo y lo que en él habitan y nadie está por encima de dios ni jefe de academia ni escala ni nadie de ningún entrenador nadie está por encima de dios y cuando dios tiene un propósito con alguien él hace lo que él quiera cuando él quiere como y con como él quiera y nadie puede impedir ese propósito porque eres el todopoderoso yo le bendiga grandemente a todos